1, 2, 3, Berrone, la marca Ibarra, gran robo del número 8, la tiene Nicolás Ibarra, la robó a Octavre Berrone, la bambir, doble para Estocolmo que se colga 2. Colón pasó a zona en ese momento, le da resultado, Estocolmo tiene alguna pelota perdida, pero claro, Estocolmo tenía la virtud de tener algún rebote ofensivo importante cuando erraba. Alex López embocando desde afuera en un trámite bastante equilibrado.